Románticos por Siempre Al son de la cuadra Si te habéis de paso y no sé por qué razón Me quedo acostumbrando tanto día más a ti Juntos inventamos la aventura del amor Llegaste a mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar de tus labios la sede en mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Al son de la cuadra No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz ¿Y dónde te pones para llenarme de mí? Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar de tus labios la sede en mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y al mar En la reglista de la Amazonía Al son de la cuadra Iguales Records Anconcito Ecuador